Amigos de Canal 15 en Zamorano, bienvenidos a la sección de los precios de los granos básicos. En este día viernes 28 de agosto del año 2020 le mostramos una imagen panorámica para que observe usted cómo está el ambiente. Aquí en este lugar, en esta plaza del sector de la venta de los granos como el maíz, el frijol, donde todas las semanas muchas personas están pendientes de cuáles serán los precios, cuáles han subido, cuáles han bajado. Y sobre todo decirles que estos comerciantes les están atendiendo los días lunes y los días viernes en este lugar frente al mercado municipal de Santa Rosa de Lima. Veamos a continuación la tabla de precios. Amables televidentes, es así como nosotros le hemos presentado la sección de los granos básicos desde el mercado municipal, invitándole siempre para que venga, cotice los precios y sobre todo apoyemos el comercio. En nuestra ciudad de Santa Rosa de Lima, con edición de Giovanni Velázquez, informo para Canal 15, Moisés Paniagua.